Si alguna chica... ¿Podemos poner una foto, colgar una foto de Nacho Viva? Escuchame, Nacho Viva es director de acá de todo, tiene el capanga, tiene la antena apoyada en el espalda. No, no, laburamos, él está arriba, aire acondicionado, café, está pensando a ver cómo se hace rico 24 horas, viste, piensa. ¿Qué negocio podemos hacer fuera de la radio? No está mal, ¿eh? No, le ponemos un prostíbulo, digo, Nacho, no, eso no puede ser, pero para hombres, no, Nacho. Peor. Sí, lee los libros Cómo Hacerse Rico en 24 horas, el suplemento, viste, que dice, yo era un pobre rata, y ahora soy economista en un programa de radio. Qué fuerte eso. Sí, dice, yo era un fracasado, que me iba mal, lo único que tenía era un palco en boca, y ahora me reconocen por un programa de radio. Un libro nuevo que hay, biografía no autorizada. No autorizada de alguien. De alguien, un tipo, cualquiera, pues. Es una novela creativa. Sí, es ciencia ficción, política ficción. Che, atacaron, quiero, Julián Guarino, nuestro compañero, fue atacado en Tigre por motochorros, lo han golpeado muchísimo. Eran tres personas, me lo cobraron, no sé de cuentas veces, me pegaron, ni él no sabe ni con qué le pegaron. Dos motochorros, ¿qué pasa en Tigre? No está, funciona muy bien la seguridad en Tigre, pero qué sé, se escaparon estos tipos. A ver, léeme el informe, por favor. El periodista de C5N y ámbito financiero, Julián Guarino, sufrió un violento ataque en motochorro en la avenida Liniers, en el partido de Tigre. Me golpearon la cara. Es una avenida muy transitada esa. Dijo Julián, el periodista, me golpearon la cara, no sé cuántas veces ni con qué, y se sufrió este violento ataque, fue el día jueves, quédate quieto, lo amenazaron, porque te tiro, le dijeron en ese momento. Y bueno, obviamente comentó más detalles de la noticia, eran tres personas, me golpearon la cara, no sé cuántas veces, ni sabe por qué le pegaron. Además, lo llamativo es que si bien los delincuentes se llevaron un bolso y celulares, la billetera fue encontrada intacta horas después de una vivienda en San Fernando. Bueno, Juan, estamos todos con vos, Julián, y espero que las autoridades de Tigre se muevan, ¿eh? Eso no puede pasar en Tigre, con los impuestos que se pagan en Tigre, la seguridad que tenemos, el COT, que labura bárbaro, a mí me extraña, labura bárbaro. Si algo tenemos en Tigre, es maravillosa la seguridad, Massa hizo un servicio de seguridad maravilloso en Tigre. Bueno, ¿qué dice la gente acá? Qué bronca tengo, Babi, que ir al banco a hacer unos trámites, justo cierra las tres, no puedo seguir escuchándote, buen fin de semana para vos y el equipo, gracias por las palabras tan lindas de todos los días. Ayudan a seguir adelante, aunque no creas, en este país donde pasan cosas que uno no lo puede ni creer. No lo podés creer. Realmente, como lo he debido el otro día de terror, besos grandes, hola, Babi, la supuesta amante de Néstor, va como diputada, con garrote, garrote, garrote. No, 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 este partido es un papelón que no hay que, yo no sé cómo tiene un espacio en televisión, sinceramente, es una payasada. Hablar ya de esto que entra cualquiera, vi luz y subí, la democracia es otra cosa, esta democracia es otra cosa. Por lo menos hay que ser político, esta sinvergüenza que apareció en todos lados diciendo, yo era la amante, me tenían para abrir los sobres en la Casa Rosada, al lado del despacho de Cris, no tiene moral. Claro, sí. Esa canción hasta hace mucho. Y él también, que te crees que el turco es de 80 años. Por eso, porque está hablando ahora. Claro. El turco, te crees que lo escracharon cuando se fue Menem, que le hicieron un escrache, todo el pobre turco. Sí, se la sabrá. Él tenía la embajada en Francia, ¿no? Fue, sí, embajador en la, primero en la Unesco y después en Portugal. Ah, bueno. Babila, si usted está queriendo hacer un paro, algún periodista le preguntó al sindicalismo qué objetivos consiguieron después del paro anterior, Javier. No, ninguno. Ninguno, no, es parar por parar, porque estamos antes de las elecciones y hay que mostrar que el país es un hervidero, cosa que no es. Y están desesperados tratando de mostrar cada uno que sirve para algo. Hay gente de la izquierda que dice que los de la CGT son un ojeros para que no hacen nada. Y la CGT ahora quiere demostrar que tiene poder nadie. La verdad que el poder absoluto, gracias a Dios, no lo tiene ni Macri ni nadie. Lo malo es cuando hay un gobierno como Hugo con el poder absoluto. Ahí sí cagaste. Pero cuando el poder se reparte entre todos los que no hacen nada, está bueno. Aldo Civi se fue a la B porque perdió 10 partidos al hilo. Ni por Boca ni por River. Mata con el tema de los Civi, que nunca pensó en los Civi que le iban a nombrar tanto en una radio. Hola. Es un club muy popular en Marraplata. Sí, está bien, bueno, está bien, pero ya está. Por favor. Pero tampoco es el mundial. El tiburón marraplatense. Sí, pero ya es que ahora come con alito. No puede más hablar del plato. No, en serio, muchachos, le mando un beso a los Civi, son fenómenos, un club de antaño. Estamos saliendo en el sur. Pero, pero, ya terminó el tema. ¿Cuántos vamos a estar? ¿Un año discutiendo a los Civi? Hola chicos, saludos a Bebo. ¿Qué posibilidad hay de ver un partido en La Bombonera? ¿Me llevas a ver un partido, Bebo? Bueno, difícil porque hay 160.000 socios y entran 40.000. Qué raro que te va a tirar un centro para alguno. Decía, aunque sea por cortesía, bueno, bueno. Qué raro que el tipo va a hacer algo solidario. No, no, qué raro. El otro asiento no paga a mi hijo. Dice que una vez, y no va el hijo, pero no importa. ¿Sabés qué dijo? Dijo que una vez fue a visitar el Sahara. Iba con otro más. Y quedaba una sola cantimplora. Dice que tomó el agua y la tiró al resto. Le dijo, tenés ese y qué lástima, yo le tengo que tirar esto porque es muy pesado. Qué poco solidario. Con razón no te quiere nadie. Con razón no tenés amigos. ¿Cómo tenés necesidad de hundir a los demás? Por eso se te fue tanta gente que estaba bajando acá. Por la estatura. Se fue el médico, se fue Tony. Por hablar así se te va todo. Sí, por lo general cuando alguien no sirve... ¿Y vos te miraste al espejo a ver si vos estabas en esa categoría? Cuando alguien no sirve lo he hecho. ¿Vos te miraste al espejo? ¿Y vos estás con dos rojas? ¿Vos te acostumbraste a sacarte? ¿Vos te podés echar algo mismo? No, yo no me voy a echar porque soy una figura. ¿De figura de qué? Pero soy una figura, ¿sabes? Pero fíjate que soy una figura. ¿Pero quién te lo hizo creer? A ver, que la gente llame, diga. ¿Quién te lo hizo creer? Callate un poquito. Contestador 453541150050710, el WhatsApp. Bueno, este... Ya estás con dos amarillas. Pero no importa, no. Sacá la tercera, sacála. Por favor, sacá la roja. No grites más. Nacho, Nacho, ¿qué hacemos? Sacá la roja. Yo no puedo más, contigo. Sacá la roja. Bueno, basta. ¿Se querés ver la roja? Sí, la roja. ¿Te gusta ver la roja? Esa, esa, ¿sabés qué? Esa no levanta más. ¡Bien! ¡Bien! No sé por qué te dicen Espinosa en el barrio. ¡No! No, boluda, no te metás, no te metás, pará. Basta con Espinosa, basta, basta. Pero es un amigo mío que yo conozco. Sí, no, sí, hacete el barrio de San Telmo. Bueno, Espinosa, llámalo al bebo. Este, sí. Hola, Babi, quería felicitarlos por el programa. Me encanta. Mi nena también, los quiere. Qué lástima que hay, manena, escuchando la grosería que dice este hombre. Alacrán y Babi me encantó, un solo corazón, gracias. Che, no podemos poner Alacrán, es de broma, que me encantaría. Buena idea. Para irme echando con chiste, con... Todo tiene que retrucar. Pues está dando razón. A ver, Fontrowi. Me dije, buena idea. No importa. Porque se quiere... Se está comiendo la pizza, Fontrowi. Porque se quiere congraciar. Anda a mirar a Fontrowi. ¿Qué? Como orfa. Fontrowi. ¿Puede hablar? No puede hablar. ¿Quién es Rodolfo Sansó? Alacrán. Ah, bueno, espera. Se lo conocen como Alacrán. ¿Y qué es eso? ¿Qué? Qué estúpido. ¿Qué aporte es? Está comiendo. No, yo le dije que le ponga... Como jefe de producción, que le ponga los puntos a... Jefe mío, que le ponga los puntos a Bebo. Hola, Babi, equipo. Las mujeres autoconvocadas no hicieron un scratch al intendente que hizo una fiesta en paños menores con chicas de 15 años. Las fotos lo mostraban en un jacuzzi. ¿Recuerdan esto? Me parece esquinerista. Un abrazo, dice Hugo de Rosario. Pero los degenerados del quinerismo no son degenerados, son fiesteros. Babi, mandale saludos nuevamente a Perú, Día de la Independencia, su ciudad más linda, Chimbote. Ya está, que vamos a hacer todo el día. No, pero escríbeme de otra ciudad, Babi, Chimbote, Elías. Bueno, igual, a todo Perú, a todo Perú. Babi, marchamos hacia la justicia en todas las localidades del país, porque cada lugar tiene un juez que debe dar explicaciones, Patricia de Neuquén. Bueno. Hola, gente. ¿Qué pasa? Que dos personas responsables de controlar, como Chegaray Afip y Sabatella, nadie los nombra. Saludos, dice Mabel. Bueno, Sabatella está procesado. Está procesado. Pero Babi los nombra cada 14 meses a Sabatella. Todo el día, todo el día, todo el día. Está anotado acá entre los... Será en otros lados. Entre los 7 soretes que hay que nombra, está él. Sí. Hola, Babi, hoy te escucho en vivo. Te sigo hace 16 años. Crecí con vos. Agradezco cada una de tus palabras. Beso grande desde Rosario, Uruguay, Juliana. Muchas gracias. Me divertís tanto, me alegrás la vida. Sos tan jodido que me identifico. Bueno, muchas gracias. Qué reverendo que sos, Babi. Mirá cómo disfruta, disfruta de la imagen ajena. Es malo. La gente lo conoce. Qué reverendo que sos, dice. Esa voz de... Esa risa de patán. De perrito. El Chegaray también está procesado. Están todos procesados. Dicen por acá, no podés tener tanto don de palabra para contarles a todos lo que pasa. Admirable Babi, Enrique desde Chipolete y Río Negro. Felicitaciones, un equipo hermoso. El mejor equipo en los últimos 50 años. Y porque tuve que sacar gente para llegar a este equipo. Tuvimos que limpiar. Y estoy ya. Y eso de tarjeta fácil. El carcamán viene conmigo. Y a sola. El carcamán termina conmigo. Lo mejor de Piazzolla fue el cuarteto. ¿Te acordás? Yo, ¿por qué lo banco, Bebo? Voy a explicar. A ver, explícate. Es inexplicable. Que muera delante del micrófono. Claro. Ese es el programa que a mí me lleva. Lo que soñé. De catapulta. ¿Cuándo murió, Bebo? En el programa de Babi. Y ahí yo creo en la historia de la rata. Claro, y pasás a la historia. Por eso lo echó al médico. ¿Eh? Para ver si te salvaba. Para ver si te salvaba. Porque sabía poner los electrodos. Ya ves que me muero. Se muere antes. Se hubiera muerto. O sea, me queda un hilo de respiración y me tapa. Qué feo que estás hablando del doctor. Se lo voy a comentar. No, que el capullo es un excelente medio. Sí, caray, totalmente. Un mundo para Denise. Anda a ver, Bebo. Lleva tu nieta. Sí. Anda. No, le regalé a mis dos nietos. Las nietas son grandes. A mis dos nietos le regalé unas entradas para un teatro infantil. Y llévalo a ver esto. No, todavía no puedo. ¿Qué haces? ¿Te estás rasgando en vacaciones? No, no puedo. Lo que pasa es que después me voy para la otra radio. Pobre, cómo trabaja el marido se rasga todo el día. No, no aporta el marido. Es un fioro. Está cada vez más gordo, ¿viste? Ya está medio chinazo. Mira. Parece de Samaquipito. Bueno, así como está, corre peligro porque ella cuenta todo el día que los chicos sacan. Silencio, Nico, silencio. ¿Cómo es que la pareja, el tipo se pone cada vez más feo y la mina cada vez más linda? En este caso. Eso es peligroso. Es peligroso. En la ecuación hay un momento que te garga. Y esta, yo la conozco, está con unas ganas de tirar la chantilleta y volcar un cóndor. Ya me veo que está. ¿Qué pasa hoy? Y cuando venga la primavera, hay que ponerle una bombacha de amianto. Pero ya, 23 grados hoy, está cerrada. Hoy 23 grados, vino desnuda. Vino desnuda. Y te dice, ¿cómo me queda esto? Piel, pelo con pelo. Sí, cómo me queda, mirá, me depilé todilla. Y después dice que vos la acosas al aire. Después dice que yo la acosas. Cuando es ella. Yo te salgo de testigo. Por favor. Necesito a alguien que voy a terminar como el viejo puto. El abogado, este, el pedófano. Cada día le miro la cara y le tengo asco. ¿A quién? Al tipo ese. Ah, creí que era mí. Bueno. ¿Qué tenemos, Nico? Hoy está bravo. Qué programa picante. ¿Eh? El odontólogo, parece. Sí, a todos se parece. Se parece a todos los hijos de puta. A todos los hijos de puta. Es el compendio del hijo de puta. Sí. Un pedacito de cada uno. Sí, sí, sí. Le falta la soltana de gracia y ya está. Le falta, claro, exactamente. Bueno. Atención a la gente de River. Acaba de jugar River un amistoso en Estados Unidos, en Orlando. Frente a un equipo amateur, un equipo universitario. Que sirve para simplemente adquirir movimiento. Empezar a entrar en ritmo de competencia. Pero lejos está de ser un adversario con complicaciones. El primer partido, 3 a 0 para River. Es Coco, Andrade y Rossi los goles. El equipo de Gallardo forma con Boloña. Montiel, Lolo, Barbosa y Mayada. Dije Lolo. ¡Lolo! ¡Lolo! Ahí va. Rossi. Palacios, Denis Rodríguez. Quien está volviendo después de la rotura de ligamentos cruzados. Andrade, Ausqui y Es Coco. Como verán, un equipo suplente. En un rato nada más, en un par de horas, estará jugando el equipo titular. Así que estaremos atentos a ver qué deja River en esta aventura, en esta pertemporada, en estos entrenamientos que está realizando en Norteamérica. Buscando su mejor forma para el partido. Del 8 de agosto, frente a Guaraní por Copa Libertadores en el Estadio Monumental. La rebancha de la victoria 2 a 0 que se dio en Paraguay. Digo, meteme en cana antes de tener que explicarlo nada. Porque es una vergüenza mundial. En tu pueblo, viste, con la gente de tu pueblo. Y el tipo se ríe, explica. Es un hijo de puta. Pero hijo de puta que no tiene cara. Porque ya dijo un 5%. Por un 1 por mil, yo me suicido. No. Pero si tiene dignidad, que entre y se mete un cuetazo. Es un hijo de puta. Y dice, mirá, se lo explica como una gracia. Es un gran... Eres un cínico. No, es un... Pero es un hijo de puta. No, es un enfermo de mierda que ni siquiera sabe lo que es. Pero vos no podés reírte con ese tema. Tenés que decir, por lo menos, mire, que me investiguen. Pero no podés reírte y explicarlo como que te hagan hacer una nota porque te sacaste el loto. Pero es un hijo de puta. Hay que sacarlo del cogote y meterlo en la cárcel. Ya. La verdad. Bueno, eh... Tengo algo que te va a interesar. Dale. Tráeme el mensaje de la gente. ¿Vos sabés que esta semana, el miércoles, en el Alvear, se hizo una reunión de empresarios muy importante e invitaron a algunos candidatos. También los empresarios más importantes eran el Sisi. Esto fue el miércoles, a la tarde-noche. Hicieron preguntas. Apareció Randazzo. Hicieron preguntas. Pero hubo una pregunta muy filosa. ¿Quién la hizo? Daniel Haddad. Muy bien. Estaba en el grupo de empresarios. Bueno. Ojalá vuelva un día al Perú. Daniel Haddad lo mira a Randazzo y le dice, Randazzo, me gustaría saber, usted que es candidato, ¿qué opina? Porque usted participó en un gobierno que apoyó a Hugo Chávez y a Maduro. Por lo tanto, me gustaría saber su opinión. Demoró en contestar. Demoró unos segundos. Y la verdad que no le salió bien. Porque Randazzo dijo, no, lo que pasa es que en Venezuela, tanto la oposición como el gobierno están en una posición muy dura, muy confrontativa. Le digo, pero hubo cientos y pico de muertos. Sí, bueno, pero también la oposición está muy agresiva en la calle. Entonces alguien le dijo, perdón, Randazzo, entonces usted cree que en los 70 había dos demonios, no uno solo, ¿no? Porque usted estaba diciendo que había dos grupos, en Venezuela hay dos grupos, que se están enfrentando con violencia. Usted entonces, no, no, yo no dije eso. Mira. Quedó mal. Qué bueno que me dijiste. Yo hoy venía pensando en el auto quién podría ser un candidato si no es Macri para vencer a los degenerados, a los atarrantes. Y Randazzo es astilla del mismo palo. O sea, chicos, Randazzo es un brote del kirchnerismo. No nos engañemos. Yo lo quiero al flaco, todo lo que quiero, pero hay que decirlo. Randazzo es un brote. Y Randazzo, a la larga o a la corta, se junta con Cristina. Si le chiflan más. Aunque él tenga principios, que él tenga mucha más dignidad que los ladrones, por supuesto que no hay duda. Randazzo no es los delincuentes, es otra cosa. Pero es kirchnerista. Y va a pensar igual, y cuando lo aprendió, como el otro día cuando le preguntaron qué opina de la corrupción, dijo, bueno, la justicia. Ese es el verso de todo lo kirchnerista. Es el verso de Tatobor recién, cuando dijo, chicos, Randazzo es más de lo mismo. Es más, si saca el 5%, es un 5% para Cristina. Y después pensaba, a mí me encanta Massa. Lo apoyaría como una opción. Pero qué me lleva a votar a Macri en la producción. A ver, qué buena. Me lleva a que yo, mientras el tipo, o Massa, tenga el ráctulo de peronista, pero, no, si vos sos peronista, pero, lo dijo Perón, cuando parece que se están peleando, se están apareando. Yo no le creo a nadie que esté con la bandera justicialista que vaya a pelear contra otros justiciales. Porque a la larga se juntan, y a la larga se unen, y cuando ven que los puede vencer otro que no piensa igual, porque son fachos, se juntan y dicen, bueno, mirá, no te quiero. Pero esto me hace acordar Alemania, Italia, Francia, y Rusia. Rusia estaba en las antípodas de Estados Unidos. También estaba en las antípodas de Francia y de Inglaterra. Pero cuando vinieron los alemanes, se unieron todos para vencerlos. Los peronistas son iguales. Cuando ven que pueden perder, a la larga se juntan todos. Entonces, ¿qué me llevaba a mí a decir Maza sí, pero no? Que es peronista, flaco. Y que la mujer de Maza es más peronista que Perón. Y que la mujer de Maza usa los mismos artilugios del viejo peronismo. Entonces, realmente, no le creo ni el beso en el que se dieron, no le creo nada. Yo al peronista no le creo nada más porque se juntan. Es como los sindicalistas que se odian, pero después se terminan juntando. Los peronistas, durante 70 años sobrevivieron precisamente por el gastopardismo que tienen. Todo cambia y todo queda igual. Son siempre los mismos. Entonces, es más, no dudes que mañana Moyano salga de la AFA y vuelva a la CGT y el hijo se vaya de la CGT a la Unión Industrial. Ellos están en todo el lado manejando todos los violines. Hay que destruir esa rama de corrupción. Y la única forma de destruir esa rama de corrupción es te guste o no te guste con Macri. No hay otro. Porque la oposición son todos astillas. Mira, Massa fue funcional a los Kirchner. Randazzo fue refuncional a los Kirchner. Entonces, ¿cómo te pueden convencer que el hijo va a votar en contra de la madre? No seamos boludos. Esto es así, chicos. ¿Lo quieren creer o no? No. ¿Ustedes pueden pensar que va a votar Massa en contra de la mamá? Vos pensás que va a votar porque a la larga. ¿Por qué te crees que Cristina le pega un chiflido a los gobernadores y se cagan todos? Es la figura materna. Como Perón era la figura paterna, estos dos adoptaron boludos. Cuando murió Perón y muere Evita, quedó la amante de Perón, que siempre se la consideró la amante de Perón, Isabelita, que terminó en cana por Turra, por Inservible, junto a López Rega. Y después necesitaban una mamá. Con Menem fue María Julia y con el kirchnerismo fue Cristina. Y la gran madre, ¿no ves que la ven como la salvadora, como la bondadosa, la patrona de los pobres? Uno pone en el otro lo que necesita ver. Es como cuando te enamoras. ¿Vos te enamoras de una escoba? Y todos te dicen es una escoba. No, adivina, ¿qué pasa? Una escoba rubia. ¿Cómo no la ves rubia? Y da la vuelta. Vos sabés que es rubia. Pero es flaca, y sí, como las modelos. Pero boludo, es una escoba. ¿Estás loco vos? Esa es la mina y no se ve cómo barre. O sea, si vos querés enamorarte de una mierda, te enamoras de una mierda. Y ellos tienen una gran predisposición al estar esperando el maná permanentemente. Como vos esperás, vamos a ver, no existe un dios. Hay un dios, pero no existen los dioses que te ven. Jesús es lindo porque es flaco, ojos celestes, pelo ensortijado, así cualquiera gana. Lo cuelgan de la cruz, queda perfecto. Si fuera gordo, con celulito y culo caído, nadie lo cuelga de la cruz y nadie se lo cuelga del pescuezo. Entonces, el Che Guevara ¿por qué se lo pintan? Porque es lindo. Si hubiera tenido la cara de Fidel Pinto, nadie se le tatuaba al Che Guevara. Entonces, todos tenemos una predisposición a poner enfrente y endiosar lo que necesitamos. Esto es como el prestamista. Cuando te tienen que prestar para cubrir un agujero, siempre lo decimos, vas y le decís qué bueno que es Moisés, qué divino que es Moisés. La verdad que Moisés es un padre. Vas a las 3 de la tarde y tienes la guita ahí para que vos cubras. El día que te cerraron la cuenta, empiezan con los intereses, los intereses, los intereses, para hacerse ruso, hijo de puta, vividor y chupasangre. Ahora nos damos cuenta que el padre de la patria, Néstor Kirchner, se quedaba con la 1050, con la casa de toda la pobre gente que no podía pagar en el sur, que nunca hizo nada con los montoneros, que siempre fueron una mentira, que nunca tiró un tiro ni siquiera para cazar una paloma, que eran un par de mentirosos y embusteros. Pero como los argentinos necesitamos mentirosos y embusteros desesperadamente, porque estamos siempre huérfanos, porque hay una orfandad que viene de los inmigrantes y de los aborígenes y que viene del gaucho. Y me voy a tomar dos minutos para explicarlo. El gaucho es la historia del aborigen con el gallego degenerado que nos conquistó. Es el paria, es el tipo sin madre, sin palhuacho. El gaucho es guacho. El guacho. El guacho que se crió a la buena de Dios, fracasado y siempre agarrado un palo, siempre fue el patrón, el caballo. Mirá, ayer escuché una canción que te define de punta, en blanco, si la conseguimos, el alazán se llama. Si conseguimos esa canción, te vas a dar cuenta a los hijos de puta que son los gauchos. Resulta que relata toda la canción en la vida del alazán y que lo compró el potrillo, le hizo la boca, lo crió, el alazán lo llevaba. El alazán lo usó para hacer el barro para el rancho. El alazán le llevaba al hijo al colegio. El alazán llevó a la mujer a parir. El alazán trajo a la mujer con la cría. El alazán, el alazán, el alazán. Entonces, en el campo hay una usanza que es cuando caen los rayos y se prende fuego por el campo hay que partir un caballo por la mitad y arrastrarlo. Que ahí se para el fuego. Donde pasa el caballo para el fuego. Bueno, entonces en el final de la canción le decía y un día se prendió el campo y lo miré al alazán que estaba viejo, ya lo tenía en la pasto. Y ahí también puso su cuerpo y apagó el fuego. O sea, lo mataron al caballo para apagar el fuego. Entonces vos te cuentas que después de esa gente ¿cómo la gobernas? ¿Con qué la gobernas? Si se cagan en la tapa del piano en el alazán. Cagan al mejor amigo no te van a cagar a vos. Entonces, nosotros somos huérfanos por naturaleza y nunca nos enseñaron a defendernos porque siempre un Estado que dice dejá que el Estado lo hace por vos. Dejá que te defiendes. Es más, dejá que te cague el Estado con los conservadores. Por eso los conservadores gobernaron tantos años. Porque eran el gran padre y ¿qué hacían? Decían Don Ernesto de las Carreras. Don Don, los dones. No, no, los Menéndez Betty. Uy, mi patrón era un Menéndez Betty. Mi patrón siempre enorgulleciéndose de vivir de rodillas y no de pie. Después vinieron los italianos, los españoles, los judíos que nunca tuvieron una patria. Siempre ellos fueron judíos, españoles e italianos. Yo decía ¿te gusta la Argentina? Más como Italia. No hay como Italia. Entonces, va, la misma mamá, el mismo guapo quedó en Italia. Quedaron sin padre, también huérfanos. No vinieron todos acá y quedaron huérfanos por historia, por lógica, por edad, por cronología. Nunca tuvieron padre. Entonces, ¿qué tenían? Apareció Eva y Perón. Uy, la puta, nos adoptaron. Mirá, un matrimonio. Perón no puede tener hijos, Eva no tiene hijos, nos adopta a nosotros. Vamos todos, somos hijos de Perón y Evita. Y te lo dicen. Nosotros somos hijos de Perón y Evita. ¿Y qué pasa? Cuando muere Perón, muere Evita, se quedaron huérfanos, buscando que los adopte otros. Isabelita, la demasiado turra, pasa en Madrid y los perros hijos de puta. Con Cristina y con Néstor encontraron de nuevo un padre y una madre que los adopte y los cague. Esto es lo que pasó en la Argentina.